La Bolsa Española ha despedido esta jornada del martes con caídas del 0,36% aunque ha conseguido salvar los 9.100 puntos. El resto de plazas europeas también han despedido la sesión con caídas a tres jornadas de hacer un balance mensual y también semestral en los mercados de renta variable. Los inversores centran sus miradas en la reunión de este fin de semana entre Donald Trump y Xi Jinping en materia comercial será en la cumbre del G20 en Japón. Y mientras tanto y de vuelta al IBEX hoy los bancos han centrado la atención de los inversores ya que han lastrado la cotización del selectivo español durante la mayor parte de la jornada pero han conseguido reducir sus caídas en la recta final y han ayudado al selectivo también a moderar su caída. Así que por delante de ellos uno de los valores más castigados ha sido Celnex. Se ha dejado más de un punto porcentual en el mismo día en el que ha anunciado una emisión de bonos convertibles por valor de 700 millones de euros. En el lado opuesto Indra ha liderado la subida se ha disparado más de un 2% después de una subida de recomendación por parte del banco francés Societe General. Y mientras tanto en el mercado de divisas el euro frena su subida después de alcanzar ayer máximos de tres meses y cambiarse por encima del dólar con 14 centavos. Hoy echa el freno y el dólar va ganando terreno mientras que lo mismo está ocurriendo con la libra después de la amenaza de un Brexit sin acuerdo por parte de Boris Johnson que se posiciona como favorito para suceder a Theresa May. Y mientras tanto en Estados Unidos Wall Street ha abierto con ligeras caídas a la espera de la Reserva Federal de Estados Unidos. Jerome Powell va a hablar a las 7 de la tarde hora española y también además en el día en el que se han conocido los datos de confianza del consumidor de Estados Unidos en el mes de junio que han sido peor de lo esperado. Pueden seguir informándose en bolsamania.com